Hola gente linda, yo soy Alex, espero que estén muy bien. En Colombia nosotros celebramos el día del amor y la amistad en septiembre y me pareció la fecha perfecta para hacer este vídeo porque creo que la primera persona a la que tenemos que aprender a darle todo nuestro amor incondicional es a nosotros mismos para poder entregárselo a los demás y para poder dar lo mejor de nosotros mismos. Por eso quiero compartirles este ejercicio que es muy cercano a mi corazón porque me ayudó en momentos en los que no me sentía tan bien muchas veces y ha sido muy transformador para mí así que espero que lo disfruten. Solamente vamos a necesitar dos hojas, yo hice una plantilla que se las voy a dejar acá abajo por si la quieren descargar y puede ser muchísimo más fácil solamente la imprimen y lo escriben encima, pero si no igual pueden utilizar dos hojas cualquiera. La primera hoja la vamos a separar en dos y vamos a hacer dos listas. En la primera lista vamos a escribir 50 cosas que amemos profundamente de nosotros personalmente, de nuestra personalidad y en la siguiente lista vamos a hacer 50 cosas que amemos profundamente de nosotros físicamente. Pueden ser desde cosas súper específicas como amo el color de mis ojos hasta amo el hecho de que mi corazón funcione sin yo tener que pensar en eso. En la siguiente hoja vamos a hacer dos listas también y vamos a escribir todas las cosas que odiamos, detestamos profundamente de nosotros física y personalmente. Y ustedes van a decir como Alex pero este es un ejercicio de amor propio no de odio propio porque estamos escribiendo las cosas que odiamos. Ya van a ver. Luego van a coger esas dos listas de cosas que detestan profundamente de ustedes y yo le llamo a esta parte el cerebro del mejor amigo o el cerebro de la persona que más amas porque voy a coger esas cualidades negativas que tengo enfrente mío que de verdad detesto y voy a hacer de cuenta como si alguien a quien yo amo profundamente me estuviera confesando esos defectos y me estuviera diciendo que se siente súper mal porque sabe que es así. Entonces yo enfrente de cada una de esas cualidades negativas voy a escribir un pensamiento de compasión o voy a escribir algo que contraponga a ese defecto que tengo. Entonces, por ejemplo, a veces yo soy muy perezosa y no me gusta hacer las cosas que tengo que hacer. Enfrente voy a escribir no todo el tiempo eres así y siempre que sí lo eres es porque te hace falta motivación o porque tienes miedo de que no vas a poder hacerlo, de que vas a fallar y eso está bien y no me tengo que dar palo por eso y poco a poco voy volviéndome mejor y poco a poco voy descubriendo formas de hacerlo diferente. Entonces digamos tengo mucho acné en la época en la que tenía mucho acné. Siento que igual eres hermosa y tu piel es solamente una demostración de todas las situaciones y experiencias que has vivido. Tu piel solamente demuestra que estás viva y que tienes emociones y que has vivido un montón de cosas y tienes algunas cicatrices y se muestran tu piel que no eres perfecta, que no eres de revista, que eres mujer real. Eres hermosa y te hace muy diferente tener la piel distinta y te hace diferente no ser como todo el mundo y te hace diferente tener algo que mirar en cada parte de tu rostro porque es muchísimo más entretenido. Y yo sé que esto puede sonar un poco cheesy o como muy romántico y cursi con nosotros mismos pero al final al cabo no es eso lo que hacemos con nuestros enamorados o nuestras enamoradas. No saben esas veces en las que alguien a quien amas o del que estás muy enamorado hace algo como súper estúpido o hace algo que de pronto alguien más podría ver como uy que baila pero igual tú lo ves y es como qué lindo o qué linda es y no importa y igual lo amo. Y ese precisamente es el propósito de este ejercicio enamorarnos de nosotros mismos y encontrar que somos válidos y que podemos amarnos a nosotros mismos inclusive con todos esos defectos porque yo creo que el amor propio no es simplemente saber que yo soy lo máximo sino sabiendo que tengo todos estos defectos aún así decido amarme, aún así decido ser compasivo conmigo mismo y decido ser, tener gratitud por todo lo que soy y por inclusive los defectos que tengo. Eso para mí es el amor propio y descubrir eso ha cambiado por completo mi forma de ver las cosas. Espero que lo hagan, espero que les sirva. Abajo les voy a dejar las plantillas. Creo que no podemos amar a nadie más hasta que no nos amamos a nosotros mismos y es tiempo de que empecemos a amar no cuando estemos solos sino cuando estemos listos. Recuerden que todo mi amor está con ustedes y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!